y bueno yo hice inferiores en Banfield jugué mi primera mi primer contrato fue en temple y estuve en san martín de san juan hasta el año pasado tuve un breve paso por sarmiento de chaco el semestre anterior bueno y ahora llego acá al club esta temporada claro conocías algo ya de unión lo habías escuchado en algún momento lo habías visto en algún partido o es todo un mundo nuevo para vos y tenía sí sí había escuchado por por federal a de todos los clubes que se juega es muy conocido unión y había escuchado sí sí pero no no había visto ningún partido y con respecto a tu llegada del club cómo se dio si hablaron mis representantes con con la dirigencia y se dio todo para que pueda llegar y fue bastante rápido venís con continuidad venís parado venís jugando un poco y un poco sí un poco no cómo venís no desde que llegué sí tuve continuidad jugué más o menos 10 8 partidos seguidos de que llegué que fue este semestre y vengo con continuidad sí qué características tenés dónde te sentís más cómodo dónde puede jugar también y difícil hablar de uno no pero lo que voy a aportar yo es mucha actitud al equipo tratar de ayudarlo desde desde la organización del juego eso es lo que lo que se puede llegar a apreciar de mí me siento cómodo jugando de interno o de volante extremo por derecha pero más o menos ese en eso lo que lo que lo que voy a dar una mano al equipo estuviste en sarmiento de resistencia tuviste la posibilidad de jugar en el equipo de valdés en el federal a yo llegué tarde al cerrar en el libro de pases llegué tarde cuando ya había cerrado el libro de pases y solamente tuve la oportunidad de jugar en la liga que es una liga muy fuerte la de chaco pero la de federal también el federal se juega muy se juega muy bien es otro juego nada que ver por lo que yo pude apreciar de sarmiento juegan son los partidos que vi obviamente lo que juegan pero tal piso la verdad que bastante bien es una una categoría muy competitiva así que bueno nada vamos a entrenar duro y hacer las cosas bien para para dar lo mejor gonzá cuando comenzamos la nota me decía estuve paso por banfield temperley san martí de san juan uno lo asocia equipos de de afa de inferiores de de afa qué crees que puede cambiar de ese fútbol a este y yo creo que este fútbol es un poco más agarrido se corre más y por ahí la pelota es más más fricción digamos tiene este esta categoría que las categorías más altas por ahí las categorías más altas se juega un poco más y no hay tanta fricción y tiene un poco menos de intensidad obviamente que que las categorías más altas crees que te puede adaptar de la mejor manera sos un jugador que te gusta ir al roce más allá de que obviamente tus características son ofensivas te molesta si te pegan preferís que no 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 o sea uno al jugar en la posición de volante en el medio siempre tiene que quedar viste una raspadita pero bueno no no me molesta obviamente si me pegan y bueno y si hay que meter la pata que meterla no 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 queda otra eso es lo que depende de la posición obviamente que te toque jugar y y de lo que te toca hacer adentro del campo como te encontraste con con zunchales con qué ciudad te te encontraste te la esperabas había hablado con alguno cómo era tranquila no no conocía por mucho por lo que se habla de los mundialitos que juegan los chicos en inferiores en juveniles creo que es más chicos y había escuchado la verdad que me encontré con una ciudad muy tranquila pero nada muy muy tranqui muy bien sea comparado con yo vengo de ciudad grande de buenos aires es otra cosa este es mucho más activo pero pero me gusta es tranquilo y y se puede y se puede estar bien acá